¡Ja ja! Eres tan especial amor, espectacular, así es Eres tan especial, espectacular, tú me haces sentir como nunca lo sentí Tu forma de amar, es algo celestial, y me haces sentir, como alguien especial Tu forma de ser, tu forma de alentar Cuando me siento mal, me trae felicidad, eres especial, espectacular Eres algo ideal, espectacular ¡Ja ja! Hay algo especial, que te hace distinguir amor Hay algo especial, que te hace distinguir, tu sinceridad, tu bello sonreír Hoy vuelvo a vivir, al estar junto de ti Hoy puedo sentir, lo que sientes tú Como tú no hay otra igual, eres algo ideal Jamás me imaginé, que volvería a querer Eres especial, tu forma de amar, tú me haces sentir, como nunca lo sentí Es especial, espectacular, tú me haces sentir, como nunca lo sentí Es especial, espectacular, especial, espectacular, tú me haces sentir, como alguien especial Es especial, especial, espectacular, espectacular, tú me haces sentir, como alguien especial, espectacular, tú me haces sentir, como alguien especial… Como nunca lo sé